Pues nada, como habrás visto en el título del vídeo y la miniatura, aquí te traigo cómo conseguir rápidamente y bastante fácil el revólver el ganador Así que nada, un muy buen revólver para aquellos que estéis comenzando sobre todo en Fallo 4 porque la verdad es que tiene múltiples mejoras y la verdad es que no es tan difícil de conseguir Perdonad que tosa y estornude pero es que en el momento que estaba haciendo este vídeo estaba constipada Os voy a decir los pasitos al igual que siempre con mi guía de dónde tenéis que ubicaros y los pasillos que tenéis que hacer Vale, el sitio es este, como veis está un poco escondidillo, es como una especie de almacén abandonado justamente en un lago Vale, no os preocupéis que os voy a ubicar donde está Pues mira, está justamente el sitio, lo tenemos aquí, podéis ubicarlo aquí, justamente detrás mía está el sitio Lo tenéis justamente, perdonad, me vais a ver más a lo largo del vídeo pero es que estaba constipado como digo Lo tenéis justamente enfrente de la granja Finch, debajo del de Waze de Hub City y también cerca de la siderurgia Saugu Cerca de estos tres, justamente aquí lo tenemos Aquí, nosotros estamos aquí, pues marcáis aquí, justamente en este caminito que se divide en cuatro caminos Lo podéis poner aquí el puntero en medio y ya lo tenéis Y nada, como veis esta mancha azulona es el lago, recordad, intentar ubicaros la granja Finch La granja Finch, perdonad, y una vez que esté ahí en la granja Finch es todo recto, tenéis que atravesar el lago y os encontraréis esto que me encontré yo Así que nada, vamos para adentro y ahora os voy a decir que es lo siguiente que tenéis que hacer Aquí tenemos algunos ítems Bolsa de Ico Acción de bombeo Vale, por aquí parece que no hay todavía Vale, pues nada Vale, aquí es, gente Aquí sí es Vamos a echar un vistazo a esto antes Si hay algo, Waze de mi derecho Listo, que raro, ¿no? Para aquí no hay nada Vale Mira, pues vais a tener que poner una serie de cuatro números, que os lo voy a decir yo, justamente al pulsar Y ahora, para poner los números, no me acuerdo yo Esperad, gente, que sepa cómo se pone Vale, 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 vale Vale Vale, el primero era 10 Lo que pasa es que no sé cómo se pone Dame un segundito Vale Ahora, ¿para qué pulsa esta? Le tengo que darle esto otra vez 10 Vale, el 10 lo coge Pues poner los mismos números que yo, gente Y a partir del 10 pasa al 1 10 El siguiente, creo recordar, que era el 4 10, 4, 5, 1 Era la combinación 5 Y 1 Efectivamente, 10, 4, 5, 1 Aquí lo tenéis, gente Y vais a ver Lo que vamos a conseguir Mira, aquí tenéis una Champos, unos carteles de escopeta, menta, fratechi Tenéis también revestidos de plomo, un traje bastante guay, también para otro brazo Una mira bastante curiosa Y mirad, uf, el colega aquí como murió, ¿no? Mirad lo que tenemos aquí El ganador Pues nada Palasaca Incendia el objetivo Y causa 15% de daño Se puede mejorar bastante este arma Y, para acabar Aquí tenéis otro núcleo de fusión Para Vuestra servo armadura Así que nada Espero que os haya servido Comparte con un amigo Y seguiré subiendo Guías de este De este fantástico Fallo 4 Así que nada No me enrollo Y nos vemos en el próximo video Un saludo